Estoy convencido que cualquiera que supiera de antemano su futuro y que llegara a conocer que por ganar la máxima competición, lograr el máximo logro a nivel profesional, esto le llevaría a arruinarse, desistiría del intento. Y esto tal vez es lo que estará pensando ahora mismo Jorge Vilda, el ex entrenador de la selección femenina de fútbol. Llevó a esta selección a conseguir el máximo logro posible en ámbito internacional, que es ganar un mundial, e ipso facto, después de ello, todo se vino abajo. No tiene trabajo, está condenado al ostracismo y además imputado por coacciones. ¿Qué es lo que provocó que Jorge Vilda fuera imputado en este caso? ¿Cuáles fueron las declaraciones de las partes que llevaron al juez a imputar a Jorge Vilda? Ayer declaró precisamente Jorge Vilda en el caso Rubiales y se han filtrado una serie de declaraciones que vamos a analizar en este vídeo porque no te van a dejar indiferente. Venga, vamos con ello. La verdad que esto es increíble. Te invito a hacer un ejercicio de empatía y pensar en el máximo logro que podrías obtener tú a nivel profesional, ¿no? Lo que más anhela, lo que más te consagraría como la máxima figura en tu profesión, ¿no? Imagina que supieras de antemano que el coste que vas a tener que pagar después por conseguir ese logro va a ser tan insostenible como condenarte al ostracismo y arruinarte la vida. ¿Seguirías intentándolo? Es increíble. Yo creo que Jorge Vilda tiene que estar ahí, que no para de darle vuelta a esto, ¿no? Que si desde luego hace dos meses hubiese sabido esto, hubiese dimitido y se hubiera ahorrado muchos problemas. A veces conseguir ciertos logros por cómo las cosas se desatan y pierdes el control porque realmente él no tuvo el control de todo lo que ocurrió después, te puede condenar, ¿no? Y es una desgracia. Él no tiene culpa de nada, ¿no? Básicamente. Pero se ha visto involucrado en algo mucho más grande que él, ¿no? Algo que tal vez esté utilizando para hacerle daño. Y te diré al final de este vídeo a qué me refiero con ello y qué tiene que ver posiblemente con Alexia Putellas, jugadora también de la selección. Pero antes de eso, vamos a analizar cuáles han sido sus declaraciones. Declaró ayer en el juicio de caso Rubiales, está imputado por delito de coacciones, y a ver qué es lo que tenemos. Hay varios periódicos que han filtrado declaraciones textuales y además declaraciones de otras personas que le señalan y que han llevado al juez a imputarle. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes que todo, lo primero que me llama la atención del tratamiento de esta información es como cada periódico, dependiendo de su línea editorial, está tratando el tema. Te voy a enseñar una serie de titulares y, según el periódico que vayas a leer, estarás viendo la realidad de una manera o de la manera opuesta. Y es increíble esta polarización por parte de los medios de comunicación, que no deja de dejarme a mí estupefacto porque lo que a mí me demuestra es que no nos podemos fiar de los medios de comunicación. Ya no son medios de comunicación, más bien son medios de desinformación o de manipulación masiva. Fíjate lo que tenemos. El país titula, Jorge Vilda niega las coacciones a Jenny Hermoso, pero admite que habló con su hermano. La voz de Galicia. Jorge Vilda reconoce haber intentado mediar con el hermano de Jenny Hermoso. Aquí estamos hablando de mediar. Jorge Vilda, la SER, pidió al hermano de Jenny Hermoso que bajara el soufflé del beso. Jorge Vilda y el director de marketing de la Real Federación Española niegan haber presionado. El exseleccionador Jorge Vilda, el periódico de España. Vilda reconoce que abordó al hermano de Jenny Hermoso. ¿Qué significa eso de abordar? Vilda reconoce que desatendió el protocolo antiacoso, la vanguardia. Y finalmente, este portal que se llama Quore, Vilda reconoce que presionó al hermano de Jenny Hermoso porque la apreciaba. Que presionó. Uno que la abordó, otro que niega, otro que presionó, otro que medió. En fin, cada cual utiliza un término para enfocar a Vilda como bueno o como malo. Y la verdad que es tremendo, ¿no? Es tremendo el ostracismo al que está siendo sometido el exentrenador, ¿no? Pero vamos ahora a ver las declaraciones. Voy a iniciar por algo que ha aparecido en La Razón. Una de sus frases ha sido, He ganado el Mundial y no me merezco esto. Y la verdad que, bueno, yo creo que es una de las frases más sincera que podría pronunciar. También ha comentado que él solo era el seleccionador. Le han hecho una serie de preguntas sobre si formaba parte del círculo de confianza de Rubiales, como a través de esta pregunta, dando por hecho de que hubiera un círculo de confianza que me da para los intereses de Rubiales. Como dando a entender, era una pregunta capciosa, porque quiere dar a entender que como un clan interno, ¿no? Con una agenda oculta. Él lo ha negado. Conoce a Jenny Hermoso desde los 16 años. Y habló con el hermano Rafael porque quería ayudarla y asegurarse de que ella estaba bien. Esa es la intención. Bueno, ya sabemos que esto a todo lo pasado podría pintarse de mil maneras, ¿no? También dice, igual sería bueno que saliera a dar su versión de los hechos. Refiriéndose, entiendo yo, al hermano Rafael, que ya ha declarado, y a Jenny Hermoso, que está pendiente que declare en noviembre, a finales de noviembre. También comentó que notó un cambio radical en el ambiente del equipo. Cuando ya estaban en España, en el autobús, yendo hacia la celebración. Y que se había convertido en un ambiente más tenso y enrarecido. Y también comenta con respecto a esa frase de bajar el soufflé. Dice que trató de hablar con Jenny y con el entorno familiar de Jenny para bajar el soufflé. Es decir, para relajar los ánimos porque notaba una cierta tensión. Y que lo hizo de su espontánea voluntad, que no fue dirigido o mediatizado por nadie ese intento. ¿Por qué a Jorge Vilda le están haciendo todas estas preguntas? Porque en la declaración de Jenny Hermoso a la fiscalía, cuando la fiscalía abrió el caso, tuvo que abrirlo partiendo de una serie de declaraciones de la jugadora, se filtran estas declaraciones de Jenny Hermoso. Y dice, me dicen que Vilda lleva dando dos vueltas al avión para seguramente hablar con mi familia. Y pues, fue a la tercera porque mi hermano estaba dormido. Dicen que pasó una vez, pasó otra, hasta que le vio despierto y se puso a hablar con mi hermano. Ya me dijo ahí mi compañera, Misa Rodríguez, que estaba hablando Jorge con mi familia. Estas son las declaraciones de Jenny Hermoso. En base a esto hay que imputar, el juez tendrá sus criterios, pero desde luego me parecen unas bases un poco ligeras, que se sustentan muy poco, porque estamos hablando de especulaciones y el juez habrá entendido importante llamar a declarar a Vilda, pero parece ser que estamos hablando de especulaciones muy, muy, muy lejanas. De aquí a pensar que esto sea un comportamiento de coacción es mucho. Esto se hace entre compañero de clase, se hace entre compañero de trabajo, esto de ir haciendo consultas, se hace entre los políticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar delito un comportamiento que es normal en entornos sociales a la hora de ejercer influencia, por muy molesto que nos pueda parecer, porque uno dice, oye, ¿por qué no vienes a mí a hablar? Pero de aquí a considerar esto delito, es muy grave, ¿no? Porque estamos realmente tergiversando comportamientos que pueden ser normales y habituales. Tú me dirás, oye, pero estos comportamientos no son educados, no son comportamientos que hacen quedar bien a las personas. Te duele la razón. Por eso las personas tienen un buen affair y un mal affair, que es decir, tiene una forma de ser, unas tablas sociales, un mayor o menor don de gente, precisamente en base a que sus comportamientos sean oportunos y pertinentes, ¿no?, y educados. Pero no corramos el riesgo de convertir todo lo que no nos guste a delito, porque aquí entonces estaremos de peleas y juicios todos los días. Yo creo que los delitos son otras cosas, ¿no? Entonces, claro, lo mismo cuando hablamos de agresión por un pico. Si agresión es un pico, ¿qué es lo que ha pasado en la franja de Gaza con la intervención de esos salvajes que han ido matando y violando a discreción a las personas, ¿no? Eso entonces, ¿cómo lo llamamos? En fin, yo creo que debemos de recuperar un sentido de las palabras, del significado semántico en el lenguaje que no lleve a manipular constantemente la realidad. Proseguimos. Aquí tenemos más declaraciones de Jorge Vilda que voy a leer y relatarte. Esta es la cadena 4, que dice Jorge Vilda buscó y presionó a los familiares de Jane Hermoso en el avión de Australia a España para que convenciera de que tenía que hablar. Fíjate como 4 y añade la palabra presionó, sacando ya unas conclusiones. Y volvemos a lo mismo, volvemos a tergiversar, a manipular la realidad para hacer creer cosas que los hechos y las declaraciones de Jorge Vilda ni lo que se puede desprender de ello nos lleve a confirmar realmente esto. También hay otra declaración en el momento de la denuncia de Jane Hermoso que dijo lo siguiente. Mi hermano me dijo que le estaban dejando caer que si yo ayudaba me iba a ir bien y que era lo que tenía que hacer. Entiendo yo que esa es una interpretación filtrada. Esto es como el juego del teléfono roto, ¿no? Oye, hermana, mira, me han dicho esto, yo creo que me quieren decir esto, me están dejando caer. Vale, pues ¿hasta qué punto tu hermano Rafael estás recogiendo aquello que te han dicho y le estás dando un tono y se lo estás devolviendo a tu hermana, ¿no? Lo estás pasando a tu hermana. En este juego del teléfono roto todo puede cambiar en cada eslabón. Muchas cosas, muchos detalles se pueden adulterar y al final, ¿dónde está la realidad, no? Yo creo que en base a esto una cosa es creernos las palabras de Rafael y su interpretación y otra cosa es ir a averiguar realmente cómo ha sido el comportamiento de Jorge Vilda, si ha amenazado, si ha insinuado, si ha transmitido implícita o explícitamente consecuencias que le pueden ocurrir a Jenny Hermoso por hacer o no hacer, lo cual sí que sería una coacción, pero hasta el momento nos estamos dejando llevar exclusivamente por suposiciones y por interpretaciones que el eslabón intermedio que es el hermano de Jenny Hermoso está traspasando a Jenny Hermoso. Seguimos. Otras palabras de Jenny Hermoso son las siguientes. Le acababa de decir a Rubiales que por qué iban a tener que hablar con mi familia. Seguimos con las declaraciones de Jenny Hermoso que han llevado a tener que imputar a Jorge Vilda. Ya me dijo ahí mi compañera Misa Rodríguez que estaba hablando Jorge con mi familia. Entonces ya ahí dije, le acababa de decir a Rubiales que por qué iban a tener que hablar con mi familia. Y ya lo siguiente fue Jorge Vilda, el entrenador, hablando con mi hermano, mi prima y el novio de mi prima. Prosigue la futbolista. Entonces aquí hay unas conjeturas, hay una unión de situaciones por parte de Jenny Hermoso que lo que hace es juntar una conversación que tuvo ella con Rubiales y luego ver una supuesta comprobación de las consecuencias de esa conversación. Atacabos, eso es una conjetura, y saca conclusiones. Y las conclusiones que saca es Jorge Vilda está hablando con mi familia, justo como me ha dicho Rubiales, seguramente está siguiendo instrucciones de Rubiales. También hay que considerar aquí lo que dice Jenny Hermoso de Luis Rubiales, que Rubiales le llamó y se puso a llorar en nombre de sus hijas para que ella se pronunciara y que de alguna manera le quitara importancia al tema del beso. Yo creo que ahí lo que ocurrió fue que con este entorno que tenemos aquí en España de señalar por parte de los políticos tantos comportamientos que si son machistas que esto, que esto otro, de poner el dedo encima de las personas, todo ese comportamiento casi mafioso por parte de algunos defensores de ese feminismo hegemónico, Luis Rubiales se la veía llegar. Luis Rubiales es listo, es inteligente, sabe cómo funcionan las cosas. Entonces quiso anticiparse. Sabía que le iban a llevar a la plaza del pueblo para cortarle la cabeza y trató de adelantarse a todo esto. Seguramente no dudo de que pusiera en marcha una maquinaria de influencias para conseguir que Jenny Hermoso hablara, le quitara importancia al tema. Primero hablando con ella, viendo que no conseguía con ella, con la familia, viendo que no lo conseguía directamente con la familia a través de terceros. Puede que Jorge Vilda estuviera dentro de este círculo, pero, a ver, también hay que entender la posición de un entrenador, la posición de un entrenador que en aquel momento acaba de ganar un mundial y que va a seguir siendo entrenador en un principio, ¿vale? Aquí Jorge Vilda no estaba, no tenía ninguna duda acerca de su futuro, no podía pensar mínimamente que iba a ser destituido. Lo que le interesaba era mantener el ambiente dentro del equipo lo más atado posible y para eso los entrenadores utilizan todas las técnicas que pueden estar a su alcance y si tienen que mediar, si tienen que conversar con uno, hablar con otro, hablar con los familiares, lo hacen. Lo hizo en esta situación Jorge Vilda y estoy convencido que lo hizo en muchísimas más situaciones lo de hablar con los familiares de las jugadoras con el fin de favorecer el mejor desarrollo de los acontecimientos siempre en pro del bienestar del equipo, del vestuario y de los resultados. Que esto a algunas jugadoras no le haya gustado, lo puedo admitir. Que esto no fuera en el estilo que se esperaban algunas jugadoras, también lo puedo admitir. Que esto fue quizás lo que de partida llevó a algunas jugadoras a señalarle y pedir su destitución con carácter previo al mundial. Ya estamos hablando del verano de 2022 cuando ya hubo un cierto motín dentro del vestuario de la selección femenina de fútbol. No me cabe la menor duda, Jorge Vilda estaba siendo cuestionado desde hace tiempo por parte de algunas jugadoras que no estaban de acuerdo con su método y con su forma de entrenar. Pero el no estar de acuerdo no ubica a Jorge Vilda en la posición de delincuente. Podemos estar más o menos de acuerdo siempre con figuras de autoridad, con nuestros profesores, con nuestros padres, con nuestros jefes, pero no por eso debemos de buscar la primera de cambio para empapelarles, para ver por dónde podemos liberarnos de ello. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque puede ser que la destitución de Vilda no tenga mucho que ver con el caso Rubiales y que el caso Rubiales haya servido básicamente de pretexto para que las jugadoras, algunas jugadoras de una vez, consiguieran aquello que se habían propuesto. Esto es lo que pasaba justamente hace un año en septiembre de 2022 y lo titulaba el diario Marca. Jorge Vilda tras el Vilda Gate. Alexia Putella no ha estado ni un mensaje. Ellas dicen que no han pedido mi cabeza y no habrá una caza de brujas. ¿Y si el caso Rubiales fuese simplemente una válvula de escape a través de la cual las jugadoras hubieran conseguido algo que estaban pidiendo desde hace tiempo? La destitución de Jorge Vilda. ¿Y si Alexia Putellas a través del caso Rubiales hubiese encontrado la oportunidad de cobrarse su venganza con Jorge Vilda? Es posible, pero de todo esto hablaremos en un próximo vídeo, en el de mañana precisamente. De momento, si te gustan mis contenidos te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo estás, que compartas también tu suscripción con otras personas para que podamos llegar a más personas y podamos ser más en este canal y no te olvides, escribe en los comentarios, quiero conocer tu opinión acerca de todo esto. Venga, te espero para dar lugar al debate. Mua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!